¡Suscríbete al canal! Siempre buscando un amplificador El momento indicado de estar atrapado en tu red El cancionero de papá Los cosméticos del último tren Las fiestas pendientes que prometí olvidar Se apaga la antorcha otro día más Se agota la luz, mis ojos deben respirar Es algo abuscado La estática me mueve al centro De tu personalidad Nos preocupamos por los incendios Los primeros días en tu elevador Las fiestas pendientes que prometí olvidar Una película de Godard Las escenas que nos hicieron bien Fijamos los labios sobre el mantel de la suerte Se agota la antorcha otro día más Se agota la luz, mis ojos deben respirar La salgo a buscar La estática me mueve al centro De tu personalidad De tu personalidad De tu personalidad Es el torés ¡L でuco! ¡Las escenas! La escenas Las escenas Las escenas Las escenas Las escenas Daily Las escenas De tu lend ¿T например? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.